Me dueles en recuerdo Me dueles en olvido Me dueles si te pierdo Estando en otro nido Me dueles en la ausencia Que mi alma martiriza Tenerte fue indulgencia Pero pasó de prisa Me dueles tanto, tanto Que el llanto se acabó Me dueles, me dueles Aunque diga que no Me dueles tanto, tanto Que el llanto se acabó Me dueles, tú me dueles Aunque diga que no Me dueles cuando canto Me dueles cuando río Me dueles si me espanto Me dueles tanto, tanto, tanto Me dueles, tú me dueles Aunque diga que no Tú, 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 tú Tú me dueles Tú, 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 tú me dueles ¡Gracias!